Que su amigo Alejandro Moreno sabe y tiene claro qué necesita Campeche y qué necesita Tenabo. ¿Qué necesitamos? Trabajar en equipo. Todos los que ustedes ven aquí, servidores públicos federales, estatales y municipales, están en servicio del pueblo. Tenabo, Tenabo es Campeche. Tenabo es un gran municipio, con gente comprometida y trabajadora. Por eso lo digo públicamente, voy a respaldar con toda la fuerza del gobierno para que Tenabo dé ese paso que necesita. Que salga adelante, que su gente esté bien. Me siento muy orgulloso porque aquí en Tenabo, como en el Estado, ganamos contundentemente la elección con el voto del pueblo y con el voto de la gente. Y eso es nada más y nada menos que la confianza que deposita el pueblo en uno para quedar juntos en un esquema de trabajo comprometido y dar el resultado al pueblo. Por ello vamos a seguir trabajando todos los días en seguridad. Vamos a terminar el centro de salud de primera. Lo vamos a equipar de primera para que los tenabeños tengan atención de primera. Gracias. 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 Gracias.